Estaba durmiendo en el piso de una oficina local del Departamento de la Familia. Hoy, su cadáver espera por la autopsia en Ciencias Forenses. Que me voy hasta las últimas consecuencias porque yo quiero averiguar qué fue lo que pasó, cómo murió, porque sinceramente yo estoy ajena a todo lo que pasó allí. J.D. Nicole murió estando bajo la custodia del Departamento de la Familia. Cómo la agencia manejó su caso, su muerte, ¿se pudo haber evitado? Esta noche investigamos. Este ex empleado de la Cámara de Representantes destapó un esquema de aparente despilfarro de fondos públicos. Esta noche da cara y revela lo que vio en la legislatura. Estás diciendo que el presidente de la Cámara tenía un empleado fantasma en la oficina del representante. Un empleado fantasma. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Esta mañana sorprendimos al ex gobernador Luis Fortunio Burset en el Centro de Convenciones. Participaba de una reunión patentemente secreta con quien estuvo interesante. Porque cuando Valeria Coyazo Cañizales, como que, ¿huh? Lo preguntó, él estaba como que, ¿huh? ¿Por qué? ¿Para qué se reunió Fortunio allí? ¿Con quiénes? ¿Qué empresas tienen intereses? Lo menos que se imaginó el ex gobernador era que nuestras cámaras estarían allí y que le haríamos unas cuantas preguntas que parecieran haberlo puesto un poco incómodos. Para él, pues, no, por lo que le hemos dicho nosotros antes, él dice que no es cabildo. Así que pendientes más adelante que vengo con lo que nos contestó Luis Fortunio y lo que dice su rostro. Pero antes, hablemos de una joven llamada J.D. Nicole. J.D. Nicole Álvarez. Nos llegó una foto. La foto de la jovencita durmiendo en el piso en una oficina del departamento de la familia. Allí pasó unos, básicamente, casi 13 horas antes de que alguien advirtiera a las 9 de la noche que presentaba intenciones suicidas. A las 3 de la madrugada fue internado en un hospital de salud mental. Eso fue entre el 24 y 25 de julio. Pasaron varios días e íbamos a investigar sobre el trato que estaba recibiendo la jovencita. Y cuando estábamos investigando, nos llamaron para darnos la triste noticia de que J.D. había muerto. Murió el 5 de agosto, el domingo. Murió estando bajo la custodia del departamento de la familia. Y en un hogar, en un hogar, perdón, en un hogar licenciado por ASMCA. Ahora nuestra pregunta no es cómo trataban a J.D., sino por qué murió. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a J.D. con vida? Un martes. Yo voy al gubernamental a buscar un servicio para una de mis nietas y un trabajador social me dice que tengo que subir al cuarto piso porque, pues, ahí me estaban esperando. Cuando le pregunto quién, me dice que es J.D., pues, subo arriba al cuarto piso. J.D. estaba en uno de los cuartitos de las oficinas. Estaba lo más bien. Ella compartió con sus hermanas, con sus sobrinos, conmigo. Tuvimos como hasta las cuatro y pico que iba así picando para las cinco allí en el gubernamental. Yo me despido de ella, regreso al hogar. ¿Sabemos que esta niña murió en este hogar? ¿Por qué murió? ¿Qué fue lo que sucedió? Si nos puede dar más información al respecto. Bueno, la causa de muerte la desconocemos. ¿Qué le pasó a J.D. Nicole? ¿Por qué y en qué circunstancias murió? ¿Se manejó correctamente su caso en el departamento de la familia? Estas son algunas de las interrogantes que se desprenden de la muerte de esta joven en manos del gobierno desde que tenía 16 años. Hace dos semanas, J.D. dormía en el piso de una oficina local en el departamento de la familia en el área sur de la isla. Esta foto llegó a nuestro equipo de investigación y de inmediato levantamos bandera con relación al trato que reciben los menores en manos del departamento. Días después, estábamos en el hogar en donde la internaron sus trabajadores sociales preguntando por qué había muerto. Milagros Navas es su abuela. Ante la ausencia de su madre y un padre al que la niña nunca conoció, se hizo cargo de su nieta y de sus seis hermanos. Sin embargo, en el 2014 se vio obligada a entregarla al departamento de la familia ya que la menor presentaba un cuadro crítico de salud mental. A partir de entonces, J.D. pasó a formar parte del laberinto de situaciones que viven los niños en manos del gobierno. Bueno, a pesar de que ella tenía su condición de salud mental, se dejaba querer, aquí todo el mundo la quiere. Ella era magnífica, ¿sabe? Y si estaba con el departamento de la familia era porque yo no podía tenerla porque yo tenía más menores. Y pues, para evitar un... que fuera a pasar una situación más grave, pues yo la entregué al departamento de la familia. Pero lo peor sucedió el pasado domingo 5 de agosto, cuando la joven fue encontrada sin vida en el hogar al que había sido llevada mientras estaba a cargo del departamento de la familia. ¿Cuánto tiempo ella llevaba aquí? Siete días. ¿Y bajo qué circunstancias llegó? Ella llegó bien, ambulando, hablando. Lo que pasa es que tenía sus episodios que como que se iban, ¿verdad? Por su condición, tenía una condición psiquiátrica bien complicada. Pero dentro de todo, ella se ajustó a las muchachas. Ella, cuando estuvo en el hogar, ella nunca dijo que se quería ir, que estaba incómoda. Ella se ajustó inmediatamente al hogar. Desde el viernes se le quitan los medicamentos, porque yo entendía que la condición que ella tenía se la podía provocar algún medicamento. Si había una dosis combinada con otro medicamento, que la pudiera poner desorientada, desorganizada, porque era la palabra. Nunca estuvo agresiva. Tomamos todas las medidas según, ¿verdad? La doctora. Y entonces el domingo, ella empieza, no quiere comer, pero entonces la mantenemos con agua y jugo cada dos horas. Mayrelina Oyola, dueña del hogar San Judas, asegura no saber las causas de la muerte de Jadie. La abuela de la joven levanta serios cuestionamientos y descarta un suicidio. Siempre que la cambiaban de hogar, ella nunca dijo que se iba a quitar la vida, ni intentar contra su vida, nada. Cuando le vamos a aplicar la merienda, que es a las tres de la tarde, que fue un jugo que se le iba a dar para que estara bien hidratada, entendemos que ella no responde a su nombre. Ahí entonces yo subo, la veo, y entonces ahí inmediatamente empiezo a brear con ella, aplicarle el ocipial y todo ese tipo de cosas, porque la vi con un poquito moretada las extremidades y eso. Y entonces inmediatamente llamamos al 911, se llamó al médico de aquí del hogar. Se hizo todo el protocolo que se acostumbra. Cuando la trabajadora social fue a investigar allá al hogar, supuestamente la persona encargada dio varias versiones. Supuestamente tenía que moretones, no sé dónde, porque los únicos que yo le logré ver cuando fui a reconocer el cadáver fueron en la cara. De los diez medicamentos, yo solo le estaba mandando más que uno durante la noche y sin consultarlo con un médico. Ella se los quitó porque le dio la gana. No sé sinceramente qué fue lo que pasó, porque tantas versiones y tanto, no sé, están escondiendo algo, algo tienen que estar escondiendo. Oyola lleva 23 años como recurso de hogar sustituto en donde el gobierno interna a personas bajo su custodia entre los 18 y 59 años de edad, muchas de ellas con padecimientos de salud mental. Ahora confía en que la autopsia aclare las causas de la muerte de J.D. Que me voy hasta las últimas consecuencias porque yo quiero averiguar qué fue lo que pasó, cómo murió, porque sinceramente yo estoy ajena a todo lo que pasó allí. Y si hay que llegar a los tribunales, a donde sea, yo voy a llegar. Porque esto no se va a quedar así, lamentablemente. No murió un animal, lo que mataron fue un ser humano y es mi nieta. Y estaba allí no era porque yo la quería dejar allí, era porque no podía con ella. Y que, pues, si alguna vez yo la ofendí o le hice algo, que me perdone, pero que sigue siendo mi nieta y que la quiero y la amo mucho. Conmigo la secretaria de la familia, Glorimana Andújar. Buenas noches. Le tengo muchas preguntas relacionadas con este, el primer caso de muerte de un menor bajo la custodia del departamento de la familia desde que ella es la directora. Además, ¿será cierto o no que los niños que remueven esos hogares duermen en el piso de las oficinas de la agencia? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar de eso con ella. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que si el gobernador es bonista y sus familiares pudieran ser bonistas. Debería ser aclarado esto por el gobernador si se benefician económicamente o no los familiares del gobernador de los acuerdos que él está haciendo en Fortaleza con los bonistas. Pues si debería el gobernador decirlo sí para que salgamos de duda y se aclarifique todo. No, uno no se mete con la familia. Héctor Ferrer le hizo una petición al gobernador de que aclare esta información de si es cierto que su familia se beneficia con millones y millones de dólares de los acuerdos que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico con los bonistas y que el gobernador está haciendo con los bonistas. Así que me pregunto yo también si el gobernador va a contestar esa pregunta. Pero ve a telemundoperreco.com y me dime qué tú piensas de eso y por si acaso para que quede fuera de toda duda tenemos la evidencia el gobernador de Puerto Rico en sus propias planillas reclamó tener ingresos de bonos del gobierno de Puerto Rico. Es decir, obligations from the government of Puerto Rico y reclamó en sus propias planillas. Así que ahí está el dato para aquellos que tuvieran alguna duda sobre el asunto está el dato ahí. Y por si acaso no solamente un año las tres planillas que han sido presentadas del señor gobernador existe información en esa dirección de que él personalmente es bonista y obviamente pues la pregunta que hizo Héctor Ferrer es sobre sus familiares. Pero, bueno, beneficiario presenta por lo menos para este gobierno la primera muerte de una menor bajo la custodia del Departamento de las Familias y grabado por el hecho de que estaba en un hogar licenciado por Asunca. Conmigo la secretaria de la familia Glorimar Andújar, licenciada. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en esta entrevista. Muchos no se atreven a venir aquí y sentarse. Secretaria, yo le voy a ser franco. Esta historia nosotros la estamos investigando como una historia de posibles maltratos bajo la custodia del Departamento de la Familia. Pero aquí hay una muerte. Sí, sí. ¿Usted le va a pedir disculpas a esta familia para empezar? Bueno, lo primero que tengo que indicar es que lo que estamos haciendo es una investigación administrativa porque nosotros necesitamos saber qué fue lo que sucedió. En términos de los procesos del Departamento porque evidentemente hay unas tomas que ustedes tienen de una menor durmiendo en un piso y eso es inaceptable. En segundo lugar... Nos dicen los trabajadores sociales que hay muchos niños durmiendo en el piso. Pues nosotros necesitamos saberlo, ¿verdad? Porque nosotros hemos visitado... Nos dicen que tratan de hablar con las supervisores del Departamento y les cancelan los contratos. Muchos trabajadores sociales nos han dicho mira, yo hablaría, Jay, pero... Y estoy hablando no de uno, ni dos, ni tres, cinco, seis, que nos dicen es que si yo hablo, Jay, tú sabes, me quitan el contrato del Departamento de la Familia. ¿Usted le quita los contratos a los trabajadores sociales que den un cien cosas? Nosotros somos una administración de puertas abiertas y de saber qué está pasando. Porque la única manera de nosotros ser responsivos y llevar los procedimientos a lo que realmente se necesita es escuchando. Y a la luz de precisamente lo que nos han estado indicando de que ellos no se atreven ¿verdad? A denunciar por miedo a represalias, les tengo que decir que nosotros hicimos un correo electrónico que es repórtalo arroba familia punto pr punto gov donde eso va a llegar a una persona específica de la oficina de la secretaria para nosotros saber. Díganos lo que está pasando. Yo quiero saber. Porque son tantas la gente que nos ha dicho lo mismo que me parece importante que usted personalmente vigile quiénes le escriben y qué. Repórtalo Repórtalo arroba familia punto pr punto gov Ok, nosotros lo vamos a poner en nuestra página de Facebook para que si usted sabe de casos como este le notifique al departamento de la familia. Secretaria, este caso parece ser que tiene un problema adicional y es que esta jovencita que estaba bajo su custodia y que se supone que el departamento de la familia la cuidara y la protegiera muere y aparenta ser dicen un suicidio dicen otra cosa estamos esperando obviamente el proceso de autopsia pero ella tenía moretones tenía golpes o sea ¿por qué alguien que está bajo el departamento de la familia y su custodia tiene golpes? Eso primeramente es parte de lo que estamos esperando necesitamos saber que exactamente fue lo que sucedió la última vez que nosotros tuvimos contacto como agencia con la situación de la joven fue el 2 de agosto así que desde el momento en que la joven vuelve a la custodia del departamento porque la joven tuvo su situación de evasión estuvo en el Panamericano estuvo recibiendo sus servicios se ubica en un hogar de AMSCA y posteriormente al otro día el 27 de julio va personal del departamento va directamente donde la joven a llevarle sus pertenencias inclusive le compraron cosas para que la niña tuviera están en completas condiciones conforme a la información que nos dan el 2 de agosto vuelven y llaman a la institución para indagar cómo está la joven para establecer una reunión familiar que ya estaba pautada para el 1 de agosto y todo estaba en orden Entonces AMSCA aquí era el administrador del hogar quien certifica este hogar es AMSCA ¿por qué AMSCA no nos quiere contestar las preguntas de qué fue lo que pasó en ese hogar si ese hogar realmente era para menores ¿cuál es la responsabilidad de AMSCA aquí? Yo le puedo indicar que en lo que a nosotros nos compete nosotros les remitimos como agencia un informe a AMSCA les remitimos un informe de cuáles fueron los hallazgos del departamento de la familia para que ellos intervinieran y esta secretaria personalmente escribió La doctora Roy y usted no se ha reunido sobre un caso de una muerte Nosotros no nos hemos reunido pero yo le escribí a la administradora de AMSCA ¿y por qué? Si esta es la primera muerte bajo su administración yo hubiera esperado que yo de inmediato espere una reunión entre quien tiene cargo ahora esta menor y usted porque ellos estamos en un hogar de ellos pero ciertamente está bajo la custodia suya Claro y yo estoy esperando la contestación y nosotros tenemos una conversación abierta tanto la administradora de AMSCA AMSCA no se ha querido reunir con usted No es que no se ha querido reunir Perdóname que yo le puntualizar esto pero es que yo si yo tengo una muerte bajo mi responsabilidad yo creo que yo de inmediato busco todas las respuestas y no le escribo simplemente un email o una carta yo busco es Roy doctora Roy de AMSCA necesito hablar contigo ahora no es mañana no es paso mañana ahora Precisamente por eso o sea nosotros no solamente hemos desde el creo que si mal no recuerdo el informe del 7 de agosto que se le envía a AMSCA y se le dice esta situación sucedió esto es lo que nosotros vimos nosotros estamos esperando acción yo también como secretaria le escribí y le pedí que ellos intervinieran porque yo necesito primero que ellos intervengan y que ellos verifiquen su institución y sepan que fue lo que sucedió Esto suena mucho a la burocracia del gobierno o sea a él le toca a fulano le toca a mengano yo esperaría que la muerte de un ser humano bajo su custodia bajo la custodia del departamento de la familia ocurra una acción inmediata mía no esperar a que la doctora Roy u otro administrador de AMSCA o quien sea de AMSCA hagan la gestión pero independientemente de eso ¿cuál es la responsabilidad entonces de AMSCA aquí? porque este hogar según nos informan se supone que y ustedes los hogares de ustedes nos han dicho que tienen una privacidad y buscan entonces que los niños no estén junto con otras personas pero aquí habían cinco personas en un mismo cuarto e incluso personas que tenían ya patrones de agresividad previa pues definitivamente el protocolo de cómo les va a establecer AMSCA ellos son los mejores cualificados que están para decirles yo lo que sí conozco es que en situaciones como esta ellos intervienen y hacen una investigación para ver cuál situación con lo que fuera una situación de maltrato institucional que sería básicamente lo que estamos hablando pero lo que nos compete a nosotros te puedo decir que situaciones como esta como ha pasado en el pasado provocan unos cambios y uno de los cambios que nosotros estamos provocando y vamos a hacer es precisamente que instituciones como esta que no son licenciadas por nosotros tengan también la licencia del departamento porque son distintas la manera en como ellos licencian nosotros licenciamos que esta muerte no quede en vano sin duda y que aprendamos a que en efecto si el departamento de la familia tiene unos criterios y un hogar de AMSCA no los tiene pues no puede ir a ese hogar hay que buscarle otras alternativas se supone que los niños no duerman en el piso cuando el departamento de la familia lo remueve completamente de acuerdo ok yo quiero que veamos unas cuantas fotos que vamos a estar observando ahora de lo que se supone que sea un lugar donde lleven menores cuando son removidos de sus casas yo creo que queda algo claro esta noche usted tiene que llamar al departamento de la familia cuando haya una necesidad o un caso de maltrato hay gente que yo he escuchado decir no que este chacho llamar al departamento de la familia es hasta whatever peor escucha gente eso es falso eso es falso los niños no deben quedarse en un lugar que está siendo maltratado usted debe llamar al departamento de la familia para que sean removidos en caso de que de verdad obviamente esté siendo maltratado y digo esto para puntualizarlo o sea que nadie piense que está diciendo que va a estar peor que donde están en un lugar de maltrato nadie está queriendo decir eso 981-8333 1-800-981-8333 la línea de maltrato 1-800-981-8333 reporten todas las situaciones que vean que pueden estar salvando la vida de un menor licenciada podemos hacer algo yo puedo pedirle que vaya mañana bien temprano a hablar a la doctora Roy de AMSCA y si quiere yo la puedo acompañar para ver si es que así avanzamos yo inclusive la puedo llamar eso yo no tengo ningún tipo de situación yo no tengo ningún tipo de empacho de no hacerlo así que yo no tengo problema ni de visitarla a ella yo no tengo problema de visitar a la abuela de la menor yo creo que tanto la abuela de la menor como el departamento de la familia merecen una explicación porque esa es una menor que estaba bajo nuestra custodia y estaba en un hogar licenciado por AMSCA y nosotros también necesitamos una explicación manténganos informados por favor seguro que sí muchas gracias licenciada gracias por su tiempo y si quiere yo la acompaño a ver si es que AMSCA está muy ocupado vayan a nuestra encuesta telemundopr.com más rayo palta perdónenme pero es que nada telemundopr.com vayan a nuestra encuesta y díganos ustedes debe el gobernador aclarar si él y su familia directa son bonistas y se benefician económicamente de los acuerdos que lleguen en fortaleza los acuerdos que han llegado con los bonistas le pueden estar haciendo dinero al gobernador personalmente incluso a su familia sí o no y debería saberlo el pueblo de Puerto Rico porque el gobernador no lo ha dicho si es verdad sí debe aclararlo para que salgamos de duda no uno no se mete con la familia del gobernador vayan ustedes a telemundopr.com y me dicen luego de la pausa da cara por primera vez el empleado cuyas denuncias provocaron la caída de un legislador y además la cancelación de varios contratos de la legislatura menos mal que eran balas al aire decía que esos son balas al aire esos son inventos pues después de la investigación renunció renunció el legislador y cancelaron un montón de contratos pero eran balas al aire que dice este representante perdón que dice este ex empleado de representante de hecho ahora revela mucho más y hasta empleados fantasmas en la cámara de Johnny Méndez menos mal que hicieron ayuno en breve la entrevista bueno pero antes en estos tiempos que no le parezca a usted muy familiar Luis Irán Morales ese nombre usted no lo conoce ¿verdad? pero lo va a conocer estos si los vas a conocer estos ya los conoce Johnny Méndez Tomás Rivera Chatz Samuel Pagán e Isabel Sánchez Isabel Sánchez pues el primero que les mencioné fue el empleado cuyas denuncias pusieron a temblar al Capitolio hoy habla por primera vez y da cara para decir su verdad su querella ética contra el ex representante Samuel Pagán destapó una serie de irregularidades ligadas a un contratista legislativo y dio pie a una extensa investigación nuestra ahora Luis Irán Delgado colabora con diversas autoridades y nos cuenta cómo fue testigo de legados actos ilícitos en el Capitolio todo comenzó en sus primeras semanas de trabajo en la oficina de Sammy Pagán cuando fui a cobrar pasaron dos semanas se acaba el mes de agosto y le digo mira cómo va a ser el proceso de facturación es lo que me dijo que eso yo no me encargaba que eso le tocaba y soy Sánchez lo había visto en la oficina en mayo pero fuera de eso yo no conocía a Isabel Sánchez ¿cuál era el rol de Isabel Sánchez en esa oficina? las funciones de él obviamente siempre él estaba en todas las reuniones con los altos líderes del gobierno él me ordenaba a mí a redactar tanto medidas como resoluciones de investigación y además él le daba la orden a todos los empleados del señor Samuel Pagán en su auditoría sobre la contratación de la corporación de Isabel Sánchez en la cámara la oficina de auditoría interna solo esbozó un hallazgo la irregularidad identificada fue que a International se le había otorgado un contrato para realizar trabajos que corresponden a empleados regulares lo que resultó perjudicial para el interés público y las finanzas de ese cuerpo legislativo ¿trabajaba para alguien más? bueno lo que sí yo te puedo decir y hay fotos es que Isabel Sánchez utilizaba ambas ID utilizaba identificaciones tanto de la cámara como del senado obviamente dependiendo del lugar él se volteaba el ID no vengan aquí a tirar tiro al aire si tienen alguna denuncia en particular yo les pido por favor que denuncien con la evidencia y con los fundamentos pero especular de que no que son parejas no, que es que no son parejas no, no, que es que si le rinde o que si no le rinde no, que si no hay posición yo creo que Isabel trabaja con representantes desde antes de la campaña ayudó al representante por lo que he visto en la prensa así que de nuevo ¿qué tiene que ver el senado con lo que pasa en la oficina de la cámara? nada a menos que alguien tenga una agenda en una entrevista el presidente del senado se desvinculó de Isabel Sánchez ¿qué piensa sobre eso? me recuerdo esa entrevista que habló sobre los tiros al aire es bien interesante que una persona que fue a su negocio se tomó fotografía le agradece públicamente estar en el negocio el día de su cumpleaños lo felicita como colaborador adicionar a eso yo era testigo cuando él mismo llamaba Isabel Sánchez para que fuera a reunirse con él en el senado él en todo momento respondía al presidente del senado de Puerto Rico Tomás Rivera con respecto con respecto al contrato en el senado de Nancy Malavetoro esposa de Sammy Pagán el cual fue cancelado en días posteriores a nuestra investigación Delgado afirma que se trató de un intercambio de favores dicho por él y por el mismo representante hubo un intercambio con el presidente de la cámara de representantes para que ella trabajara en el senado y Samuel Pagán cobijara un empleado del presidente de la cámara de representantes ¿Esta persona no prestaba ningún servicio? No, yo nunca lo vi trabajar en la oficina nunca lo vi rendir ninguna labor solamente lo veía los días que iba a llevar la factura el representante si estaba en la oficina se la firmaba ¿El representante Samuel Pagán firmaba esas facturas a sabiendas de que esa persona no estaba prestando servicio en su oficina? Sí El representante Samuel Pagán siempre fue bien específico sobre eso él siempre me indicó que esa persona le había prestado el equipo de sonido al presidente de la cámara Carlos Johnny Méndez y al presidente del senado Tomás Rivera Chávez obviamente con el acuerdo que cuando estos ganaran le iban a pagar esos servicios a través de un contrato de servicios profesionales ¿Estás diciendo que el presidente de la cámara tenía un empleado fantasma en la oficina del representante? Un empleado fantasma Delgado señala que desde que empezó a levantar banderas sobre las irregularidades que supuestamente estaban ocurriendo comenzaron a excluirlo de todas las reuniones y alegadamente fue víctima de represalias El declarante descarta que la auditoría hecha por la cámara tenga alguna validez pues alega que el presidente de la cámara se encargó de encubrir ya que supuestamente estaba directamente implicado en las denuncias cuando yo fui solamente se me permitió contestar 13 preguntas y las mismas eran de mi labor dentro de la oficina a pesar que yo expliqué de que el señor Isabel Sánchez tenía doble contrato algo que está prohibido y se conoce como la enmienda Edwin Mundo expliqué que el presidente de la cámara Carlos Johnny Méndez tenía un empleado fantasma dentro de la oficina de Samuel Pagan cuadrado me dijeron que no era válido adicionar a eso yo demostré bajo fotos bajo mensajes de texto algunas cosas que yo encontraba que eran ilegales pero me dijeron que en ese momento eso no ha sido investigado por orden del presidente Nosotros obviamente fuimos en varias ocasiones a la oficina del presidente de la cámara Carlos Johnny Méndez buscando una reacción a estos serios señalamientos que hace el ex empleado Luis Irán Delgado hasta el momento no hemos tenido respuestas pero obviamente seguiremos insistiendo y sabemos que él obviamente va a querer dar una respuesta También nos parece muy importante decirle que esto es solamente la mitad de la entrevista que la semana que viene viene mucho más y le estamos dando espacio al presidente del senado presidente de la cámara para que respondan a estas y otras alegaciones que son mucho más serias y contundentes para que entonces no digan que no se les despacio y que son ajenas agendas perdón y que son balas al aire y como la otra vez dijeron que eran balas al aire pues ya cancelaron tres contratos y renunció el representante llegan a ser tiros de verdad imagínate tú Algo importante Luis Irán Delgado está colaborando con diversas autoridades y nos manifestó que él está dispuesto a declarar todo esto bajo juramento eso es importante así que de nuevo señor presidente del senado señor presidente de la cámara y otros implicados pues sepan que es bien importante que respondan a las preguntas que tenemos que son muchas y el testimonio de él de nuevo tiene mucho más Alexandra Costa Cabán va a hablar con nosotros ahora Alexandra buenas noches licenciada un empleado que está pasando por esto que bueno dime tus impresiones realmente obviamente bien importante cuando se va a probar un caso ya sea a nivel criminal a nivel civil los testigos sobre todo testigos con conocimiento personal de los hechos hay muchas personas que cuando se tratan en ámbitos públicos y obviamente con las personas que están implicadas en este proceso tienen miedo no hablan o tienen miedo a que tengan algún tipo de consecuencia hay leyes federales y hay leyes estatales los famosos whistleblowers que protegen a este tipo de personas de que sean tengan consecuencias de que los voten o les radiquen cargos o les formulen cargos y los empleados fantasmas y la ley ¿qué hay ahí? eso es a todas luces eso es corrupción vamos a hablar claro cuando se trata de empleados fantasmas que están cobrando un sueldo si fuera cierto obviamente obviamente claro si fuese cierto y en el caso de que lo fuese pues estaríamos hablando de serias imputaciones de corrupción y hay que tomar cartas sobre el asunto bueno pues Samuel Pagán representante la esposa el presidente del senado el presidente de la cámara ya han sido emplazados públicamente ustedes decidirán si van a reaccionar a nuestra historia o no y a las otras denuncias que la semana que viene tenemos porque son más de hecho muchas más así que mi consejo es que contesten si no hay nada que esconder y que la próxima vez que digan que algo son balas a la derecha chapucería pues caramba procuren que no tengan que renunciar a los representantes después de la investigación y cancelar un montón de contratos porque menos mal que era una chapucería la investigación en una agenda que tuvieron nada que cancelar un montón de contratos menos mal que era una porquería la investigación que tuvieron que cancelar un montón de contratos y renunciar al representante ahí virgen y saben que menos mal John Paul te tengo una mala noticia ¿qué pasó? ¿sabes quién fue el que ganó? porque ya el representante de Samuel Pagán renunció ¿verdad? y ganó otro adivina quién ganó ¿quién ganó? el mejor amigo de hizo él el del Crepagate así que así que así es Puerto Rico gente pero bueno John Paul vamos a hablar de los legisladores eso es así todo esto comenzó porque estábamos tratando de investigar obviamente Valeria haciendo su trabajo investigando estas coordinadores interagenciales o intergubernamentales y nos dimos cuenta que hay un montón de ellos y yo me fui al Capitolio a preguntarle a los senadores ya que esto es una oficina que supuestamente le da servicios al Senado 92 92 empleados debe estar trabajando duro a ver si ellos utilizaban estos empleados y esto fue lo que me dijeron Senador una pregunta que yo le hago usted ha utilizado usted ha utilizado la oficina de coordinadores interagenciales si lo he utilizado utilizado usted ha utilizado esa oficina y da buenos servicios bueno si a veces si a veces no cuadramos pero no tengo delegación y eso hace necesario imperativo para poder correr las cosas que nosotros utilicemos todos los servicios que existen en el Capitolio yo desconocía completamente que existía en el Senado de Puerto Rico una oficina interagenciales de coordinadores de agencias usted puede repetir eso de nuevo que no estoy yo creo que no estoy yo desconocía que había una oficina para coordinar servicios con la agencia completamente de hecho durante el potera pasado yo misma si tenía alguna actividad o algo yo misma con mi oficina y mi empleado coordinaba lo que tendría que coordinar no te puedo decir que sí porque no conozco esa oficina así que no usted no conoce esa oficina no he tenido la oportunidad de conocer esa oficina pero usted es senador sí soy senador y trabajo con las agencias ¿no? en mi oficina sí usted hace cosas con diferentes agencias del gobierno directamente yo las hago directamente con las agencias usted llama usted mismo yo llamo yo mismo si tengo que llamar no sé cuántas personas están trabajando en eso 92 92 a mí ¿verdad? no tenía ese número que si en esa oficina estuviera la hija de un alcalde la esposa de otro senador la esposa de un alcalde estuvieran todas estas personas donantes del partido y ese tipo de personas en esa oficina sin saber qué realmente se hace en esa oficina usted estaría dispuesto a indagar un poco más acerca de qué es lo que se está haciendo en esa oficina para saber que el dinero del pueblo se está utilizando de una manera que le da un beneficio real al pueblo bueno la información que yo tengo y lo que yo he visto en el senado es que aquí las cosas se conducen de forma apropiada y de forma correcta si se levantase algún tipo de asunto pues con mucho gusto lo estoy diciendo yo se lo estoy levantando yo aquí en esta entrevista y pues sabes y como tú me lo traes pues yo preguntaré Presidente del Senado a diferencia de usted a nosotros no nos concede entrevista yo podría contar con usted para que usted indague sobre esto y nos pueda dar una información de qué se hace en esa oficina y en qué se están ganando esos cientos de miles de dólares que están ahí pagando las personas que nadie me sabe decir qué hacen yo con mucho gusto como no es la jurisdicción de este servidor el velar o supervisar otra oficina cada uno tiene que enojar que se malgaste el dinero también pero si lo que me quiero es comprometerme con ustedes en que yo tengo una comunicación estrecha y directa con el Presidente del Senado y voy a a preguntarle para que me dé alguna información que yo pueda compartir con ustedes ninguno sabía nada hay bilen luego de la pausa sorprendemos a Luis Fortuño tras una reunión con quien se estaba reuniendo Fortuño él dijo que él no es cabildero el gas natural tiene que ver chavitos y contratos con energía eléctrica y con otros hablamos el ex gobernador Luis Guillermo Fortuño Burser le envió una carta al presidente del canal joven oficina del ex gobernador Luis Guillermo Fortuño José Cancela presidente de Telemundo etcétera alegando pues que él no era cabildero de buitres ni nada por el estilo etcétera y diciendo que yo mentía pues ok yo tengo por costumbre guardar este tipo de cartas para después enseñarle al pueblo de Puerto Rico cuál es la verdad esta noche les presentamos cuando la compañera Valeria Coyazo Cañizares fue tras la pista del ex gobernador Luis Fortuño quien estaba reunido en el salón Chrysler del centro de convenciones con una agencia del gobierno y él no estaba cabildeando pero estaba representando unos clientes privados de él ante una agencia del gobierno no sé parece que eso ya no le llaman cabildeo a lo mejor es que como él lo tiene de costumbre le llaman jangueo vamos a verlo las reglas éticas no me permiten a mí hablar de lo que yo hago yo soy abogado corporativo así que cabildeando para proyectos de gas natural yo no cabildeo no se preocupen esto es en vivo y de nuevo vamos a dar el rewind al cassette y vamos a ponerlo de nuevo ahora de nuevo él estaba en el salón Chrysler con una agencia del gobierno cabildeándole mentira él no cabildea empujando contratos perdón él no empuja contratos porque eso es cabildeo él estaba representando unos clientes de él acompañando unos clientes del frente a un funcionario del gobierno que tiene unos intereses y algo ahí de gas natural y un tal C1 yo no sé nada de eso vamos a verlo hola hola ¿cómo estás? saludos muy bien gracias ¿qué se encuentra haciendo aquí hoy en el centro de la comisión? las reglas éticas no me permiten a mí hablar de lo que yo hago yo soy abogado corporativo ¿se está cabildeando para proyectos de gas natural? no yo no cabildeo yo hago trabajo corporativo y le hago recontratos ¿o no es cabildero? no hay una división de cabildo en nuestra oficina pero yo soy abogado corporativo de hecho soy el jefe de la división corporativa para las 10 oficinas del bufete a nivel mundial ¿no está detrás de un plan para comprar el Army Board para traer gas natural a Puerto Rico? ¿para comprar algo aquí? no no, no, no eso no es ¿no está empujando un nuevo gasoducto para Puerto Rico? no, no, no necesitamos que Puerto Rico eche para adelante y estamos haciendo negocios en muchas partes del Caribe y queremos que vengan aquí también pero hoy ¿qué está haciendo aquí en el centro de la compañía? así que teníamos acompañado a las personas para una reunión ¿por quién estaba reunido el gobernador? gracias vamos a hacerle dos preguntitas al gobernador Fortunio primero que todo que siempre estamos dispuestos a entrevistarlo cuando él lo desee así que señor gobernador cuando usted quiera puede venir a nuestros estudios y con mucho gusto le pregunto y ya que usted no hace cabildeo ¿qué usted hacía acompañando a unos empresarios de la empresa C1 que quieren quedarse con el puerto que era del Army o el terminal que era del Army Army Terminal y ahora usted quiere que eso se lo pasen entre Trailer Bridge y esa empresa o sea si usted está con una empresa que se llama C1 ante un funcionario del gobierno para empujar un contrato eso no se llama cabildeo ¿cómo se llamará? señor gobernador si usted usted tiene mi teléfono porque me consta porque su hijo se lo ha dado varias veces para que me llame él y yo en un gimnasio junto el hijo de él y yo yo sé que yo no voy mucho al gimnasio pero cuando iba le di el número de teléfono señor gobernador me llama para que usted me aclare ¿cómo es que usted le llama a eso? que usted dice que no cabildea pero ¿cómo es que usted va con clientes privados ante agencias del gobierno a empujar unos intereses privados pero no es no es cabildeo? gobernador tengo más de hecho hay un analista político que está empujando esto del gasoducto ¿analista? listo regresamos ve la encuesta de nosotros en telemundopr.com y díganme ustedes debe el gobernador Ricardo Rosselló aclarar si él y su familia son bonistas familia directa son bonistas y se benefician económicamente de los acuerdos que él está llegando con los bonistas o sea que pagar más de la deuda como él está proponiendo que está proponiendo pagar cinco veces más de lo que se supone que se pagara la deuda si eso lo beneficia a él y su familia sí ¿usted cree que debe contestarle el gobernador? sí para que salgamos de la duda no con la familia uno no se mete regresamos y si debería aclararse el asunto aquí está la evidencia de que lo es para aquellos que no piensen el gobernador mismo en sus propias planillas reconoce que tuvo ingresos gracias a los bonos de Puerto Rico le enseñamos al principio del programa la encuesta resolvió lo siguiente no uno no se mete con la familia así que si el gobernador y su familia se están beneficiando de los acuerdos que él esté firmando ahora mismo eso no deberíamos ni meternos saludos a Thor y a todos los crackers buenas noches lo próximo del Exxas Flow el exxas Flow el exxas Flow